Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Comenzamos nuestro espacio de información diario hablándoles de que Ateca rendirá un homenaje al máximo impulsor del despegue de la fábrica Hueso en la localidad. Francisco Unzurruñzaga, uno de los principales impulsores del despegue de la fábrica de chocolate Hueso en los años 50 del siglo pasado, será recordado en Ateca con una iniciativa especial. El Pleno del municipio ha dado luz verde a una moción del Partido Popular en la que se pedía que el pueblo honrara de alguna forma la figura de este empresario muy querido por todos y que además fue decisivo para el desarrollo económico y la prosperidad de la zona. Las opciones pasan por nombrarle hijo adoptivo a título póstumo, bautizar con su nombre una calle o dedicarle algún monolito o placa. Los populares recuerdan que aunque la fábrica de chocolates data del siglo XIX, en 1955 una parte de sus propietarios la pusieron a la venta y fue entonces cuando Francisco Unzurruñzaga, bajo la marca Zahor, se desplazó hasta Ateca para reorganizar su funcionamiento. Bajo su cuestión, la fábrica diversificó su fabricación y mejoró sustancialmente sus instalaciones, siendo todo esto el germen de los futuros huesitos y haciendo que toda esta riqueza y prosperidad beneficiese a las familias atecanas. De hecho, se logró minimizar la emigración que sí que sufrieron más gravosamente otros pueblos. Y el Ayuntamiento de Jaraba realiza mejoras en la escuela municipal. El Ayuntamiento de Jaraba ha realizado una serie de mejoras en la escuela municipal de esta localidad. En concreto ha sustituido la carpintería interior existente de madera, que se encontraba muy deteriorada por su antigüedad y por el uso al que están sometidas estas instalaciones al ser un centro de educación infantil. Asimismo, también se ha procedido a pintar todo el recinto, limpiando las paredes interiores y exteriores de la escuela. Todo ello se ha cometido con una inversión de 12.000 euros, de los que 8.000 han sido subvencionados con el Plan Unificado de Subvenciones del Ejercicio 2019 de Diputación Provincial de Zaragoza. Además, el consistorio ha destinado también recursos propios para acometer la sustitución de la iluminación interior del centro con la colocación de pantallas LED. El presupuesto ha ascendido a 1.391.50 euros. Y como no podía ser de otra manera hablarles también de la vuelta al cole de todos los pequeños de la localidad de Calatayud. El pasado martes día 10 de septiembre fue un día de mucha actividad en todos los colegios bilbilitanos y no sólo porque un total de 1.670 alumnos de educación infantil y primaria volvían a las aulas después del verano, sino porque además las becas de comedor y material escolar se han retrasado este año debido a los plazos marcados desde la administración y esto ha supuesto un problema añadido a los centros. Dos centros cambian este año de director, que son el Francisco de Goya y el Augusta Bilbilis. En el colegio Francisco de Goya el martes comenzaron el nuevo curso escolar con 361 alumnos de infantil y primaria, 29 de ellos de primero de infantil, que se han distribuido en dos aulas. La nueva directora del centro, Beatriz Pérez, lleva 15 años en el centro como profesora de inglés. Este centro dispone además también desde hace varios años de dos aulas prefabricadas, pero según ha explicado su directora, están satisfechos con estas aulas puesto que están debidamente acondicionadas. Beatriz Pérez explicó que afronta esta nueva etapa como directora con mucha ilusión y que este año una de las novedades que introduce el centro es la impartición de clases de francés como segunda lengua extranjera en quinto y sexto de primaria. También dijo que este año se hará especial hincapié en trabajar con el alumnado en desarrollo de sus habilidades artísticas y emocionales. En el colegio Augusta Bilbilis también hay un nuevo director este año, se trata de Pascual Asensio, que lleva varios años como profesor en el centro. Este año, según explicaba el martes, va a ser el profesor de apoyo del plan lector, ya que el colegio quiere impulsar este curso dicho plan. Además, también en el colegio Augusta Bilbilis empezaron el nuevo curso un total de 527 alumnos de infantil y primaria, 44 de ellos de 3 años, repartidos en dos aulas. El colegio ha puesto en marcha por primera vez este año un banco de libros, pero no ha habido muchas solicitudes, tan solo entre el 20 y el 25%, quizá debido a la incertidumbre de las familias al ser el primer año. También explicó el director que este nuevo plan para las familias supone que las familias solo aporten 20 euros y que se les dan todos los libros que necesitan, pero siempre que ellos antes hayan dejado a cambio el lote de libros del curso anterior. El colegio sí que es verdad que ha comprado dos o tres libros nuevos para cada lote, gracias a la ayuda del gobierno de Aragón. Hablarles también del colegio público Baltasar Gracián, al que apudieron el martes un total de 189 alumnos de infantil y primaria y 21 de ellos eran alumnos de 3 años que van a comenzar por primera vez el colegio y que estarán en una misma aula. La directora del centro, Irene Moreno, explicó que este año están sorprendidos porque están ocupando todas las plazas disponibles. El colegio está adherido hace unos años al programa de bilingüismo Brit-Aragón en inglés y que actualmente se cursa también en francés en quinto y sexto de primaria. En el colegio público, Salvador Mingujón, iniciaron también el nuevo curso escolar un total de 181 alumnos de infantil y primaria y 21 de ellos de 3 años de edad en primero de infantil. En este centro, según explicó su directora Raquel Ziguela, continuarán este curso con el proyecto PALEP de ampliación de lenguas extranjeras. En el colegio concertado de las Hermanas de Santa Ana, adheridos también desde hace varios años al programa de bilingüismo, comenzaron sus clases el martes un total de 412 alumnos de infantil y primaria, 42 de ellos de primero de infantil y el viernes 13 de septiembre lo harán los alumnos de educación secundaria obligatorio, puesto que es el único colegio de la ciudad en el que se imparten este tipo de enseñanzas junto con los dos institutos que hay en la ciudad. Y Cruz Roja entregó la medalla de bronce de la Cruz Roja Española a la Academia de Logística de Calatayud en las pasadas fiestas de la Virgen de la Peña. Con esta distinción y en el marco de las fiestas de la Virgen de la Peña, Cruz Roja ha querido destacar el reconocimiento a este centro del Ejército de Tierra que a lo largo de décadas ha facilitado apoyo logístico, alojamiento y formación al voluntariado de esta institución en diferentes materias y que siempre ha estado en los momentos que se le ha recolhido por parte de la organización. El general director de la Academia de Logística, Eloy Zelma, fue el encargado de recoger la medalla en representación del Ejército de Tierra y resaltó la ética de los principios de Cruz Roja desde su nacimiento. Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Zaragoza, Ignacio Sargadoy, explicó que era un honor entregar en su primer acto público y en su ciudad adoptiva esta distinción. La relación de Cruz Roja con la Academia de Logística se remonta al año 1975, cuando esta última era Instituto Politécnico número 12 del Ejército de Tierra. Desde entonces, la relación entre ambas instituciones ha sido excelente y prolongada. ¡Gracias! ¡Gracias!